Vamos todos a jugar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Si, te voy a invitar Esta es la gente de mi avión Si tu curtieras esta nueva onda Todos se subirían en esta embarcación Te voy a invitar a navegar Por nombre de mi capitán Y andar conociendo a nuestra gente Pero es que divertido Todos nos gozarán Onda, 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 baila onda Onda, onda, baila onda Hay que bailar, hay que bailar Sacuda el cuerpo para allá Hay que bailar, hay que bailar Sacuda el cuerpo para acá Mover la cabecita Moviendo la colita También la barriguita Y todo el mundo está gozando la voz Y que va a sonar No, mover la cabecita Moviendo la colita También la barriguita Y todo el mundo está gozando la voz Y que va a sonar No, sacude pa' acá Sacude pa' allá Sacudiendo el cuerpo siempre sin parar Sacude pa' acá Sacude pa' allá Sacudiendo el cuerpo siempre sin parar El capitán mando Sin barrigo, sin barrigo, sin señor Que capitán mando Sin barrigo, sin señor Que capitán mando Sin barrigo, sin señor Con la borinche, cuidado que el avión va a despegar Con la borinche, tocando todo el mundo va a gozar Con la borinche, cuidado que el avión va a despegar Con la borinche, tocando todo el mundo va a bailar Onda, onda, baila onda Onda, onda, baila onda Onda, Onda, Baila Onda, 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 Baila Onda Debes invitar, esta es la gente de mi avión Si tu curtieras esta nueva onda, todos te subirían en esta embarcación Debes invitar a bailar, en nombre de mi capitán Ya vas conociendo a nuestra gente, verás que divertido, todos lo gozarán Baila mi Onda, 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 Baila Onda Onda, Onda, Baila Onda Onda, Onda, Baila Onda Onda, Onda, Baila Onda Hay que bailar, hay que bailar, sacude el cuerpo para allá Hay que bailar, hay que bailar, sacude el cuerpo para acá Mover la cabecita, moviendo la colita, también la barriguita Y todo el mundo está gozando la bonita que va tonando Mover la cabecita, moviendo la colita, también la barriguita Y todo el mundo está gozando la bonita que va tonando Sacude pa' acá, sacude pa' allá Sacudiendo el cuerpo siempre sin parar Sacude pa' acá, sacude pa' allá Sacudiendo el cuerpo siempre sin parar El capitán mando, si barullo, sí señor El capitán mando, si barullo, sí señor El capitán mando, si barullo, sí señor Mira cómo se baila, che El baile del loco Moviendo, quebrando Mediendo la cintura Estoy tan loco, estoy tan loco Estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco Estoy tan loco enloquecido Y mirando a esa nena Que no para de bailar Comienza el rato y yo le tomo la cintura Y comienza mi locura y le empiezo a delirar Y baila y baila y no para de mover Su cadera y su cintura Que me hace enloquecer Ay, se siente gustoso Rico y sabroso Se sube, se baja, su cuerpo no quiere Dejar de bailar Ay, qué rica colita Ay, qué rica colita También su boquita Ay, tu sueño con ella Poder invitarla otra noche a bailar Estoy tan loco, estoy tan loco Estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco Ay, ay Estoy tan loco enloquecido Ay, ay, ay Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Eh, 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 eh De locura Seguimos gozando Sin tu vida pa' aquí Colita pa' allá Estoy tan loco, estoy tan loco Estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Estoy tan loco, estoy tan loco Ay, ay Estoy tan loco enloquecido Ay, ay, ay Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Comienza la noche Yo le tomo la cintura Y comienza mi locura Y empiezo a delirar Y baila y baila Y no para de mover Su cadera y su cintura Que me hace enloquecer Así se siente gustoso Rico y sabroso Se sube, se baja, su cuerpo No quiere dejar de bailar Ay, qué beca colita También su boquita Ay, yo sueño con ella Poder invitarla A otra noche a bailar Estoy tan loco, estoy tan loco Estoy tan loco enloquecido Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Que no para de bailar Se está loco, estoy tan loco Ay, ay Se está loco enloquecido Ay, ay, ay Estoy mirando a esa nena Que no para de bailar Eh, 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 eh ¡De locura! Ay, por favor Como quiera Como muere No para de bailar Dale, move Con KGB Dale, move Con KGB Todos en el cole Solo hablan de ella Es toda una noche Se mueren por verdad Todos en el cole Solo hablan de ella Es toda una noche Se mueren por verla Tal como una abeja Mi caquilla ya Mi caquilla ya Se coza y se va Hasta su panal Como miel de abeja Como miel de abeja A su dulce boca Quiero yo robar Como miel de abeja Como miel de abeja Yo me quiero empalagar Tiene ojos de cielo Y una risa fresca Con su cinturita Parece una reina Tiene ojos de cielo Tiene ojos de cielo Y una risa fresca Con su cinturita Parece una reina Blanca como espuma Ella viene y va Cuando ella camina Parece volar Como miel de abeja Como miel de abeja A su dulce boca Quiero yo robar Como miel de abeja Como miel de abeja Yo me quiero empalagar Como miel de abeja Como miel de abeja Como miel de abeja A su dulce boca A su dulce boca Quiero yo robar Como miel de abeja Como miel de abeja Yo me quiero empalagar Música Música ¡Gracias por ver!